El menor, José Fernando Hernández Ferrer 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 a las Fuerzas Armadas y esperemos que esto a él le dé ánimos y le dé vida para seguir adelante. Se tiene el honor de contar con la presencia del niño José Fernando Hernández Ferrer mismo que dentro de sus aspiraciones siempre ha sido de pertenecer a la hermandad de los paracaidistas mexicanos por lo que por su noble anhelo la comandancia de la brigada de sus primeros paracaidistas reconoce a partir de esta fecha como paracaidista honorario al menor José Fernando Hernández Ferrer agradeciendo la distinción de habernos considerado para ser parte de sus sueños. Recordándole que a partir de hoy comparte un lazo indisoluble de fraternal hermandad con todos nosotros y por ende llevará siempre nuestro lema del cielo a la misión.